Más de 130 personas privadas de libertad recibirán la vacuna contra el COVID-19 en los sistemas carcelarios de Tipitapa. Así lo confirmó la vocera del gobierno, Rosario Murillo, quien también detalló los centros hospitalarios donde se continúa desarrollando la jornada voluntaria de inoculación. Y el 28 de mayo, mañana, vamos a estar en el Hospital Berta Calderón en Managua. La vacunación protectora, voluntaria, a protegernos contra el COVID-19. Hospital Berta Calderón en Managua, hospital primario de Tipitapa. Ahí también tenemos el anuncio de personas del sistema penitenciario, en este caso mayores de 50 años. Y son, a ver, la vacunación, son 131 personas del sistema penitenciario que también estarán siendo protegidos desde el hospital de Holanda Mayorga el día de mañana. Y tenemos luego Boaco, centro de salud Ramón Toledo, 8 de la mañana. Camuapa, 8 de la mañana. Hospital primario San Francisco de Asís, San Lorenzo. Hospital primario Amercampo, Poeta y Héroe. Y tenemos también en Teustepe, el centro de salud Santa Rita, 8 de la mañana. Y municipio San José de los Remates, centro de salud San José, 8 de la mañana. Santa Lucía, centro de salud María Antonieta Vendaña, 8 de la mañana. Con esto concluimos la jornada de vacunación contra el COVID de esta semana. Y iniciamos, reiniciamos el lunes y vamos a estar compartiendo el día de mañana, el primer día de la semana que viene. Según el último informe emitido por la Organización Panamericana de la Salud con cifras proporcionadas por el MINSA, se contabilizan 131.000 personas vacunadas contra la COVID, sin contabilizar el personal de salud médico que ya recibió la primera dosis. Se espera que este viernes las autoridades den a conocer el calendario de vacunación para el próximo lunes.